Gracias, buenas tardes. República Dominicana amanece con unos 43 nuevos casos de coronavirus, elevando a 245 el total de pacientes confirmados, más que ayer domingo cuando la cifra era de 202. No solamente lo pedía el propio Colegio Médico, sino muchas instituciones de la vida nacional que estaban solicitando la ampliación. En la República Dominicana se han confirmado a la fecha un total de 245 casos de COVID-19 al 22 de marzo, incluyendo los tres fallecimientos que habíamos informado en el boletín número 2 y en el número 3, de manera que no se han producido nuevas defunciones en la República Dominicana. 543 casos sospechosos se han descartado por pruebas de laboratorio. Una nota positiva en medio de la situación y la gestión de dos pacientes, una mujer y un niño de dos años. Mientras la mayoría de los ingresados en el Hospital Militar Ramón de Lara, en Sanifidro, donde opera la mayor sala de aislamiento, se encuentran en la calle. El niño de 12 años y la joven de 26 años han salido negativos a la prueba y que por tanto se está en estos momentos en el proceso del de alta para esos pacientes, lo cual indica que el tratamiento seguido y el proceso que se ha estado siguiendo en la República Dominicana empieza a dar resultados positivos. Hasta el momento 57% de los casos son hombres, mientras que 43% son mujeres. Los lugares donde se han registrado la mayor cantidad de casos son el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís. Mientras que en las provincias más pobres del país aún ha llegado la enfermedad, entre ellas el ceibo, pedernales, helias, piñas y jimani. De mi parte, esto nos retoma al estudio. Gracias, Laura y la mano.